Fin del día 2 de este Campeonato de España de Póquer 2018 en Madrid por PokerStars. Ya solo nos quedan 15 jugadores para mañana y José Arcadio Enzolan es uno de ellos. Y además creo que pasas segundo en fichas. José, vaya buen día hoy. Sí, no ha estado nada mal. Ha sido un día bastante bueno, no me puedo quejar. He runeado mucho al principio, ha salido todo bien. Yo creo que no he perdido ningún all-in, que eso siempre es de agradecer. Y bueno, luego todo el día con mesas buenas, a pesar de que el feeling en este CEP es mucho peor de otros torneos tipo Golden y demás. Y bien, no me puedo quejar. Vamos por partes, porque me decías que la burbuja se te ha pasado muy rápida, que tú estabas con puntos y dices, es que no me va a dar tiempo casi ni atizarla. Sí, sí, ¿no? No sé, quedábamos 13 para premios, una cosa así, y de repente yo veía, miraba la pantalla constantemente, veía bajar el número de gente y digo, uff, igual la burbuja no dura tanto como esperaba, ¿no? Y bueno, al final ya cuando quedábamos 3 o 4 ha ido un poquito más lenta la cosa y hemos podido hacer cositas. O sea que... Me hablabas del feel también. Es que entre los 15, mira, voy a sacarme el teléfono para que te diga el hombre, porque no me quiero dejar a ninguno. Pero bueno, para empezar, el líder ha sido Wesinator, el amigo Ezequiel que ha vuelto a pillar un cooler en la última mano, Ases contra Reyes, y ha acabado con un millón seiscientos y pico, pero luego tenemos en tu mesa que estaba, Geforcal, que ha acabado en 992, tú y Roberto también, como Roberto Zaldívar, Xavi Cortázar, que también es regular del CEP y también está allí. Xavi no lo conozco, pero bueno. Mesa 2, Antón, que viene además enrachadito. Y runeando bien también, como yo, igual, no nos vamos a quejar. Entre otros, bueno, un hombre que no es muy conocido, pero quiero resaltar que es Alfredo Aranda, que llegaba con quince mil puntos al principio del día y ha acabado con cuatrocientos cincuenta y seis mil, ¿qué te parece? Y luego, en la otra mesa, en la mesa donde había más salsa, Danonín un millón, David Sierra 700 mil, Wesinator un millón seiscientos setenta y Telemaco cortito, pero doscientos setenta mil. Pues imagínate, mañana va a ser un día duro, va a ser un día duro porque bueno, normalmente, no sé, las Golden pasadas, dieciséis left, no había este fin, y bueno, pues va a ser un día complicado. Bueno, tú has hecho este año, vienes a hacer mesa final, ¿no? CNP. CNP de Málaga. Golden al palo. Golden cerquita, sí, el dieciséis. Y aquí... A ver si cuadra, a ver si cuadra, vamos a intentarlo, por lo menos. Ilusión tenemos, ilusión tenemos. Eso es importante. Además, sesenta ciegas de media para mañana, han pasado quince jugadores y esto es muy jugable, que en realidad os beneficia mucho a los regulares. Sí, a ver, la estructura es espectacular. Yo creo que es el mejor torneo que he jugado en España en cuanto a estructura y la verdad es que es muy jugable y fin un poquito más duro, ya digo, pero bueno, es muy divertido, muy divertido. Última pregunta. Ganas Madrid, 990 puntos, ¿vamos a por la general? Sí, claro. Habría que luchar. El Platinum Pass es algo que no puedo dejar pasar. Habrá que intentarlo. Bueno, pues a ver si mañana te damos suerte con esta entrevista. Volvemos a las cuatro y media de la tarde con José y con los otros catorce jugadores que nos quedan en busca del triunfo en Madrid y de la posibilidad y el sueño del Platinum Pass. Muchas gracias, José. Gracias. Nos vemos mañana, cuatro y media, no os lo perdáis. Gracias. 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 Gracias.